Alfredo Perdiguero, ¿nos estás escuchando? Sí, don Carlos, buenas noches. Alfredo Perdiguero, ¿se hace por esto? Me imagino que estabas escuchando ¿o se hace para intentar estigmatizar? Mira, yo, Carlos, siempre he dicho que mientras los políticos no encuentren una solución a la raíz de este problema, mal vamos. Y el problema es que pasa eso. Se difieren, se pierden, no son progresistas por ser extranjeros y llegamos a este hecho. Fíjate, Carlos, desde enero hasta ahora llevamos 770 detenidos en actuaciones contra bandas latinas. 770 detenidos con gente que llevaba armas, con gente que ha agredido, con gente que ha matado mayormente en Madrid. No hablamos ya, como tú has dicho, en Cataluña. Es decir, desde que la delegada del Gobierno en Madrid después de ese fin de semana de febrero en el cual hubo ocho apuñalados con dos muertos y que al día siguiente dijo que no había ningún incremento de bandas latinas, que no había ningún incremento en la actuación de bandas latinas, que no había un exceso de actuaciones de intervenciones contra bandas latinas. En dos días se mandó un operativo de mil policías y hemos llegado a tener, como tú bien dices, 770 detenidos de bandas latinas y 86.000 identificados relacionados con bandas latinas o gente que era afín a bandas latinas. Y me hace mucha gracia, no sé de quién está hablando, pero me hace mucha gracia porque lo que estamos diciendo policialmente es que se están cogiendo niños entre 11 y 14 años. Niños inimputables, niños que no tienen nada que hacer en la calle y que piensan que son su familia. Que la banda latina, como tú has dicho, ya no son latinas. Llevan unos conductos, unos edictos latinos, pero se aglutina a todo el mundo porque piensa que es su familia. Por tanto, cuando un problema social, Carlos, se convierte en problema policial, los políticos no han hecho bien su trabajo, los trabajadores sociales no han hecho bien su trabajo, los quien tú quieras no han hecho bien el trabajo y al final somos nosotros los que tenemos que intervenir. Alfredo, ¿cuál es el de esas 700 personas que habéis tenido que detener, 80.000 personas ya identificadas, ¿cuál es el nivel de incremento de ese tipo de delincuencia con respecto al año pasado o a otros años? Mira, si te dijese que es un 1.000%, igual me quedo corto, Carlos, y lo siento decirlo así, pero desde luego es una barbaridad porque nunca, nunca habíamos tenido una, voy a decirte, una pelea intestina en las calles por tener un territorio. Han desaparecido los nietas, gracias a la acción policial, la rinquin prácticamente no existe, pero Dominic and Don't Play y Trinitarios están aglutinando a todos esos niños que están en la calle, no sé si sin familia, sin clases, sin colegios, no sé con quién, pero desde luego, Carlos, a nosotros a nivel policial es muy preocupante porque niños de 13 y 14 años que son inimputables, como bien habéis dicho, y que por tanto son trabajadores a nivel a juicio de unos cabecillas, 55 cabecillas, Carlos, hemos detenido, no es cualquier cosa, y que vemos como... 55 en la Comunidad de Madrid. Justo, 55 en la Comunidad de Madrid, tú has dicho bien. Es solo en la Comunidad de Madrid, te estoy dando datos solo de la Comunidad de Madrid para que alguien diga qué es lo que hay. Y casualmente, no quiero sacar los datos de Cataluña porque son muchos peores, es decir, esta no acción policial, perdón, no acción política contra los menas, por ejemplo, conlleva a que los Mossos y Guardia Urbana estén hasta los pies de los menas porque actúan en la calle libremente, impunemente y sin ningún tipo de acción política. Y tiene que ser acción policial la que hay. Por tanto, esos que se les llenan la boca con que utilizamos a los menas, no señor, mírense la estadística, mírense quién lo hace, miren las nacionalidades nacionalidades y de dónde son. Y luego, si quieren ustedes, hablamos. Porque la vergüenza es que lo que tú has enseñado esta tarde, esta noche, en el programa, esos cuatro machetes, son del coro de Torrejón que venían a apoyar en las fiestas patronales del distrito de la Lipa, apoyar al coro de la Lipa para defenderse ante agresiones con cuchillo, con machete, como es el caso. Esa es la vergüenza, que políticamente no se hace nada y los niños piensan que son lo que son. Y mira, Carlos, lo quiero decir muy alto y claro, tan feministas somos que no se dan cuenta que las mujeres en estos grupos latinos, como quieras denominarlos, son un cero a la izquierda. Es decir, las usan como moneda de cambio, las usan para que todos tengan sexo con ellas. Les da igual una cosa con otra. Y este programa feminista, voy a decir así, del Ministerio de Igualdad, no es capaz de hacer ninguna actuación política para que esas niñas no se ingresen, no integren esa banda latina. Ese es el problema. Pero el problema es que no es que se matan entre ellos, es que cualquier persona puede encontrarse en una pelea de estas. Tienes el caso hace tres días a un niño de 15 años y le apuñalan cuatro chicos y que vemos luego después cómo desaparecen porque no sabemos si es una cosa u otra. Tienes el caso... Alfredo, las reformas que se están realizando, policiales, las que se están lanzando, que están en estos momentos en tramitación en el Congreso de los Buteados, como la Ley de Seguridad Ciudadana, yo quiero recordar que uno, os pone a los pies de los caballos porque permite casos en los cuales en actuaciones vuestras se os puede identificar y divulgar en redes la persona que es, el número de agente, con lo cual se permite que haya incluso una violencia organizada que os vaya a buscar. esa norma auspiciada por el Partido Socialista pactada con Bildu, con los proletarras, pactada con Esquerra, pactada con Podemos, un partido que fue impulsado por una persona que se enorgullecía, luego lo vamos a volver a ver, cuando se pateaba a policías. Esa norma os limita, por ejemplo, en los cacheos colectivos que se realizan, que es el arma más habitual vuestra para defender a toda la población precisamente de este tipo de bandas latinas. cuando los ves merodeando, rondando una salida de una discoteca, todavía no han cometido un delito si no los puedes cachear de forma generalizada, pues que alguien me explique cómo consigue saber si llevan machetes por telepatía. O esa norma os limita, por ejemplo, en cargas en la calle cuando los violentos toman la calle y os limita el material antidisturbio que podéis utilizar, con lo cual os pone a vosotros mismos en peligro delante de esa turba violenta. O llega al absurdo de que incluso os hace tener que realizar en un tiempo récord, como si fuese el Amazon Prime, una detención, llevarla a identificar a la comisaría y devolverlo al sitio. No vaya a ser que el querido amigo delincuente se sienta molesto por no depositarlo en el mismo sitio donde estaba lanzando piedras, por ejemplo, contra el Congreso de los Diputados. Esa norma, ya sé que la pregunta es bastante retórica y lo digo abiertamente con toda la intención porque formo, y estoy convencido, de que formo parte de un montón de personas que defendemos vuestra labor y os defendemos a vosotros y además encantadísimos de hacerlo. ¿Todas esas reformas van a ayudar a defender los derechos y libertades de la población? Desde luego te digo muy alto y claro y con mucha pesar, Carlos Cuesta, que no. No porque, fíjate, los cuatro puñales que tú has puesto lo llevan dentro del pantalón. Es decir, si no los cacheamos es imposible saber que llevan ese arma. Si llegan a ingresar o llegan a entrar en la multitud de la fiesta del barrio de Alipa, como te acabo de decir, son capaces de hacer cualquier cosa. Es decir, ellos cualquier contrario que piensan que ese enemigo les hubiesen apuñalado. Y sin embargo, vemos como, como tú bien dices, estos grupos que los políticos que quieren romper España son los que quieren cambiar la ley y sin embargo no nos permiten cachear a esa gente porque debe ser que va contra su integridad. Mira, Carlos, desde luego, cuando pregunten para hacer una ley como es la Ley de Seguridad Ciudadana a un solo profesional, fíjate lo que te he dicho, a un solo profesional, en lugar de preguntar a políticos, como te he dicho, Esquerra, Bildu, Podemos o el secretario general del Partido Comunista, para ver qué hacen con los cuerpos de seguridad en España, veremos qué conseguimos. Carlos, te digo, este año pasado se ha incrementado casi un 30% de las agresiones a policías en hasta 5.400... perdóname, Alfredo? ¿En qué porcentaje? Un 30%. Es decir, hasta 5.400 agresiones a policías en toda España, Carlos. Y sin embargo, no quieren conceptuarnos como, como, bueno, como asociación o grupo de riesgo, porque entienden que deben entender que va en la nómina en la que nos agredan, nos escupan, nos peguen o nos insulten. Eso es lo que, lo que, lo que pretende. Fíjate, Alfredo, podría ir en la nómina si os permiten defenderos. Pero es surrealista que os manden frente a una turba violenta lanzando osadoquines y os digan, no, ahora, sin protecciones de queblar, ahora, sin escudo, ahora, sin pelotas de goma y ahora, no eres profesión de riesgo. Pero, que se ponga alguno de ellos delante de una turba de este estilo. Sí, pero fíjate, Carlos, se han gastado ahora un millón y medio en trajes de gala para la policía. Se gastan un millón y pico en iluminar las comisarías de morado y, sin embargo, no son capaces de mirar, como tú dices, de tener chaleco antivada de todo el mundo, de fundas antihurto, de botas operativas, de guantes anticorte. Es decir, se pierden en nimiedades que no son útiles para hacer un servicio, un buen servicio al ciudadano. Y fíjate, que yo no pido, no pido, que también lo pido, por otra parte, aumento económico. Lo que pido es medios materiales y que nos protejan procesalmente de cara a lo que tenemos. Fíjate, tú sacaste un reportaje, Carlos, si me permites un minuto, hasta que hace unos días un reportaje en el cual no nos permiten el lenguaje inclusivo. Es decir, hay que decir chicos o chicas. Y, sin embargo, no son capaces de decir qué tenemos que hacer ante esa gente. Es decir, ante los cuértir, los bisexuales, los transsexuales, no son capaces de legislar este ministro de Interior, señor Marlaska, de decir qué tenemos que hacer cuando detengamos a la hora de cachear a esta gente, por ejemplo. Es decir, yo pido que nos protejan procesalmente, pido que nos protejan con la ley de seguridad ciudadana y, sin embargo, gracias a las presiones de propúsculos que quieren partir a España, estamos en lo que estamos, Carlos. Por desgracia, Madrid concentra la cifra más alta delito de sangre por bandas juveniles y eso a mí, como policía, sí que me perjudica, sí que me afecta. Déjame, Alfredo, que te pongo unas declaraciones precisamente de Marlaska porque van en línea con lo que estás comentando y me responden sobre si es verdad o no es verdad. Marlaska. Madrid y la comunidad son seguras, como el resto de España, como procede en cualquier fin de semana y en las labores preventivas que son muy importantes que desarrollan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evidentemente evitar la comisión de hechos delictivos de mayor grave. Quiero recordar un hecho del Ayuntamiento de Madrid porque Madrid como unidad no tiene policía autónoma. El Ayuntamiento de Madrid que evidentemente sí tiene su dotación de policía municipal lleva pidiendo, yo no sé si mil, mil doscientas veces, la última ha sido este pasado mes de agosto, que le permita incrementar la dotación los efectivos en mil trescientos agentes. La respuesta de Marlaska sistemática ha sido no. Bueno, no cuando ha contestado. En la inmensa mayoría de ocasiones no se han dignado ni a contestar. Cuando es evidente, yo creo que por los datos que estás dando, Alfredo, que la delincuencia sí ha crecido. ¿Qué pasa con Madrid? ¿Tienen algún deseo extraño de que Madrid tenga más delincuencia? Pues, hombre, deseo no quiero, pero el problema de mirar de lado o mirar a otro lado con lo que está pasando desde luego se incrementa. Es peligroso, Carlos. Mira, te diré, te vuelvo a repetir, con el gobierno más feminista de la historia que dicen ellos, se ha incrementado un 30% las agresiones sexuales en manada, un 32% las agresiones sexuales o las violaciones simplemente como tal a nivel nacional. Y Madrid, te vuelvo a repetir, es la comunidad que concentra las cifras más altas de delitos de sangre por bandas juveniles. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que alguien contemple y vea que aquí hace falta más policía? Pues, Carlos, tú tienes buena cabeza, igual tienes la solución. Desde luego, a nosotros no la dan, a nosotros o no la quieren dar y vemos como, por ejemplo, asociaciones de Guardia Civil preguntan cuántas son dos y dos, les contentan que sol sale por el norte y se esconde por el sur. Esa es la poca vergüenza del Ministerio del Interior a la hora de contestar a asociaciones profesionales, en este caso, a la Guardia Civil, al respecto de preguntar por transparencia qué hacer o qué no hacer. Alfredo, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte y seguid haciendo lo que sabéis hacer y lo que, aunque no os equiparen el sueldo y aunque os dejen con pocos medios, lo seguís haciendo por auténtico punto honor. Muchísimas gracias, Alfredo. A ti, Carlos Cuesta, buenas noches. Pues esta es